Bueno, pues yo recomiendo leer esta novela, Cómo seducir a un hetero, porque además es súper divertida. Bueno, tiene sus momentos también así un poquito de tensión y sus momentos picantillos, que esos son los que os gustan a todos. Y además son de esas novelas que te mantienen capítulo a capítulo ahí enganchado, porque los personajes son súper divertidos, te hacen creer que va a pasar algo, pero en realidad no pasa. Y bueno, son un poco mariquitas, pero tienen que hacerse pasar un poco por algo que realmente no son ellos. Entonces eso es lo que muchas veces seguramente nos hemos identificado todos para aparentar. Así que muy divertida. De principio a fin, os va a mantener ahí enganchados. Cómo seducir a un hetero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!